Una película sobre el hogar ¡Mi familia! Tengo que encontrarlo Sobre la amistad Me llamo Hank ¿Podrías ayudarme? He perdido a mi familia ¡Ay, madre! Sobre buscar a Dory ¡Dory ha desaparecido! ¡Hay que encontrarla! ¡Oh, un momento! ¡Vamos allá! ¿La has visto? Mi familia está por ahí En algún lugar ¡Qué pasada! ¡Anda, mira! ¡Un montón de nutrias! ¡Qué monas son! ¡Yo quiero una! Buscando a Dory De Disney y Pixar Miércoles 22 de junio En Cines No tengas miedo Dory ya está aquí ¿De qué tenemos que tener cuidado? Los críticos dicen de Dory Maravillosa Eso es lo único de lo que me acuerdo así Vuelve a enamorarnos Mejor que la primera Para pequeños y mayores ¿De qué estábamos hablando? Buscando a Dory De Disney y Pixar ¡Madre mía! Va a ser la bomba Ya en Cines Tengo que encontrar a mi familia La misión de rescate ¡Qué vaya! Se pone en marcha ¿Estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? El equipo se ha reunido Os presento a Dory Yo confío en Betty Tú confías en ella Ve que se está comiendo un vaso Y nada ¡Que viene! Se interpondrá en su camino ¡Vamos allá! ¡Ya voy papi! ¡Ya voy mami! ¡Pared! ¡Ah! ¡Qué tío! ¡Allá vamos! ¡Espera! De Disney y Pixar ¡Anda mira! ¡Un montón de nutrientes! Buscando a Dory Miércoles 22 de junio En Cines Bien, salto acrobático de Dory Salto acrobático de Nemo Salto acrobático de Marlin Oye, está un poco vieja Les Ballena engulla a Nemo Toma primera Bueno, ya basta de bromas Así es imposible Bien, Dory nada por el océano Acción Ya se ha olvidado Que está grabando una película Dory, Dory Somos nosotros El equipo de rodaje Acción Te acercas a primer plano No tanto Cuidado, cuidado Cuidado con la cámara, hombre Bien, los leones marinos Juegan con la pelota Acción Pero oye, ¿qué pasa? Esa pelota no es de playa Probamos con una pelota de playa Por favor, toma dos Acción Pero si no se mueve A ver, que alguien les traiga un café o algo Por favor Oye, ¿tú? Hola, soy Dory Me llamo Hank Bueno, ¿de dónde eres? Es una larga historia Pero la verdad No me acuerdo de casi nada Es que sufro Venirás de memoria a corto plazo Me he acordado de algo de verdad Tengo que encontrar a mi familia No es que tengo un mapa de esto ni nada ¿Un mapa? Buena idea Tú me llevas al mapa Y yo averiguo dónde están mis padres Hay algo que puedo hacer para ayudarte a encontrarlos Ay, menos mal Hola, soy Dory ¿No recuerdas de qué estábamos hablando? Ni idea De qué estábamos hablando Ya hemos llegado No hables tan alto Oye, no hables más, ¿vale? No me gustan las charlas de las preguntas En plan, ¿qué tal estás? Ah, pues muy bien Noticias frescas Nadie está bien Pues estoy bien ¿Qué tal tú? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! Debería elegir vos al azar y largarse Papá ¿Qué pasa? Es broma ¿Has perdido a tu familia? Sí Bailey, tienes que usar tu ecolocalización Me siento idiota Bailey Perdón La cara de los toques No quiero que me toques Perdón Nada, hombre Le pasa a todo el mundo Disculpen Estamos preocupados por nuestra amiga No os preocupéis ¡Fuera! 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 No os preocupéis por nada Mamá ¡Papá! Dory, déjate gritar A lo mejor despiertas algo, peligroso Ay, mi madre Ay, mi madre ¿Y estábamos buscando algo? ¿Algo de una gamba? No. ¿De una ostra? No. ¿Un alga? No, nada. ¿Qué, nada? Escúchame. Hi, Vale here. So you like Disney animated movies? Well, I've got an interesting fact from The Little Mermaid, in that it was the last Disney animated film to use the time-consuming process of hand-painted cells and analog camera and film work. 1,100 backgrounds featured, 1,000 different colors and over 1 million drawings were done in all. Adding to that, the last shot completed in The Little Mermaid, where Ariel is reaching up through the skylight of her grotto, took 4 attempts to get the optical effects perfect. My favorite Disney film is The Sword in the Stone and my favorite character is Archimedes, the Owl. What's yours? Let me know in the comments below and remember to subscribe to our channel for all the best animated film releases. Bye!